Música Toda una generación que prácticamente a la reapertura de la democracia había desaparecido hizo que nosotros también estuviéramos en política porque siempre nos gustó la política votamos de primera al frente pero acá nos unimos con compañeros que también trabajaron y que fueron del partido nacional. No tenemos ninguna vergüenza en decir que cuando pudimos cuando nos fuimos para Mello, para la capital, volvimos a las raíces porque allí sí encontramos una receptividad muy grande y un desarrollo muy importante del frente. Entonces acá en Río Branco nosotros tenemos la seguridad de que con esta lista y con las listas que acompañan al canario frati vamos a tener que volver a sentir, a palpitar, a sentir con el corazón, con el alma que las cosas se pueden hacer y tenemos que saber que con el partido nacional ya no se puede más. Por eso es que vamos a ganar la intendencia, eso es prácticamente seguro, estamos luchando, hoy casi no llegamos porque tuvimos unos problemas con los automóviles que nos traían pero bueno, la naturaleza hay una energía que hace que nosotros estemos acompañando a todos lados a la propuesta de nuestro querido amigo y compañero también de la época que nosotros nos fuimos al encuentro progresista con el estimado amigo también Rodolfo Nino Boa. Es decir que todos estos procesos hacen que se pueda. Así que yo no quiero ser más extenso porque obviamente vinimos a presentar. Le pido el respaldo a nuestro candidato, a Leonardo Acevedo, que está aquí con nosotros y en nombre de la lista 18, de mis estimados compañeros y compañeras, le doy el agradecimiento por supuesto a toda la gente de Río Branco y los invito a acompañar al canario porque es el mejor hombre que tenemos en el departamento de Cerro Lar. ¡Viva el canario, frati!